Soy Juan Carlos Palomino y te doy la bienvenida a este vídeo de ideas clave de la unidad 1 del MOOC de inteligencias múltiples. Recuerda tus años en la escuela. ¿Alguna vez te dijeron o has dicho que no eres inteligente? Dentro de este contexto, ¿qué motivaba esta situación? ¿Tal vez no das respuesta correcta a un problema o no superado en el examen correctamente? ¿Alguna vez has oído el concepto de inteligencia asociado a no saber ejecutar una obra pictórica? Incluso podemos intentar ir más allá. ¿Alguna vez te has planteado qué significa para ti la palabra inteligencia? La mayoría de los casos, cuando pensamos en inteligencia o en valorar si somos inteligentes, no se asaltan ideas relacionadas con los test de coeficiente intelectual, que en muchas ocasiones se han utilizado para categorizar el alumnado. ¿Sabéis quién fue el creador de estos test? El creador fue el psicólogo francés Alfred Binet y se crearon a finales del siglo XIX con la finalidad de detectar alumnado que requería de atención especial. Muy a nuestro pesar, el uso que se le ha dado en educación a estos test no ha sido aquel para el que se crearon. Existe mucha bibliografía que habla sobre la inteligencia y los test psicológicos para medirla, pero Howard Garner, en el prólogo de su libro Estructuras de la mente, escribe lo siguiente. Trate de olvidar que alguna vez oyó hablar del concepto de inteligencia como propiedad particular de la mente humana, o de ese instrumento denominado prueba de inteligencia, que supuestamente la mide de manera definitiva. Ha habido muchos psicólogos que han hablado sobre inteligencia y han profundizado en aspectos diversos de la misma, por ejemplo, Sperman. A mediados del siglo XX indicó que la inteligencia tiene un factor general, el factor G, que es hereditario, y unos factores especiales, como el factor S, que representan la habilidad que tiene una persona para dar respuesta a una tarea determinada. O incluso, en la misma época, Piaget, estableció las etapas del desarrollo cognitivo que se producen desde la infancia hasta la adolescencia, y que han servido para tener una primera aproximación de qué es más aceptado realizar en cada etapa. Todos los tipos de investigaciones que se han ido realizando a lo largo de los tiempos sobre la inteligencia ayudan a entender poco a poco cómo funciona el cerebro y cómo se puede tener en consideración dentro de entornos formativos. El avance de la tecnología en los campus de la salud ha permitido poder profundizar en este funcionamiento cerebral, e incluso ver el funcionamiento del cerebro en vivo y en directo, gracias a las resonancias magnéticas. Esto permite a los neurocientíficos explorar el cerebro de una forma diferente. Estos avances ayudaron a Howard Gardner a construir su teoría a partir de la visualización de cerebros de personas que habían sufrido accidentes en los que se había visto afectada, por ejemplo, el habla, la vista, la movilidad. Al hacer este seguimiento, pudo comprobar que aunque el cerebro funciona de forma unitaria, es posible localizar ciertas habilidades específicas en partes concretas del cerebro. Pero en este momento no vamos a ocuparnos de cómo Gardner estableció las inteligencias, ni de aspectos un poco más neurocientíficos, ya que lo que nos interesa en este MOOC es conocer la aplicación didáctica de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Para poder hacer una primera aproximación a esta teoría, encontrarás una selección de recursos que te ayudarán a concretar esta teoría en el aula. Lo primero que te proponemos es que conozcas cuáles son las inteligencias múltiples de la teoría inicial de Howard Gardner. La lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Para después ver que, según la teoría, las inteligencias se pueden y se deben desarrollar hasta su máximo potencial, para poder llegar a ser competentes en la mayor parte de inteligencia. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que se debe aceptar que cada uno puede tener diferentes niveles de desarrollo de cada inteligencia. Hemos de tener claro que hay que aceptar esas diferencias. Podrás completar la información de este vídeo en la sección correspondiente en la plataforma del MOOC. Te invitamos a compartir tus reflexiones, ideas y experiencias con el hashtag IntelliMOOC.